A pocos días de que concluya la campaña electoral 2021, la candidata a diputada federal por el Distrito 16 con cabecera en Tlaquepaque, Verónica Juárez Piña, de la coalición Va por México, PRI-PAN-PRD, llama al voto útil para frenar a Morena y con ello cumplir propuestas como el regreso del Seguro Popular para las familias mexicanas. Vamos a regresar al Seguro Popular. Nos parece que lo que se ha implementado del Instituto Nacional del Bienestar no ha cubierto las expectativas y cuando digo no ha cubierto es de que la gente sigue necesitando una atención médica, sigue necesitando medicamentos y lo que se ha implementado hasta ahora pues no ha dado respuesta. La gente está pidiendo que regrese el Seguro Popular para que cuando tengan una necesidad de salud pueda haber un espacio en donde se le atienda, donde se le puedan dar sus medicamentos y donde puedan dar respuesta a esa urgencia que tiene que ver con la salud y que muchas de las veces significa salvar vidas. Esto es una de las principales luchas que haremos desde la Cámara de Diputados, el regresar el Seguro Popular. Explicó que en esta campaña han recogido el sentir de los tlaquepaquenses y entre sus propuestas está garantizar un ingreso mínimo universal, empleo para personas mayores de 40 años con incentivos a empresas, además de que toallas femeninas, tampones y copas menstruales sean gratuitas en escuelas y centros de salud. Pero eso, dijo, no será posible si la Alianza Va por México no gana la mayoría. Que logremos tener una mayoría para ponerle un freno a Andrés Manuel López Obrador, que se ha convertido en estos últimos años, en esta legislatura, en quien definía todo en la Cámara de Diputados, el que le daba la instrucción a sus diputadas y diputados de Morena y de su mayoría. Fuimos testigos, por ejemplo, de cuando se decía que a una iniciativa que enviara no se le cambiaba ni una coma y no se le cambiaba ni una coma. Entonces, eso es lo que esencialmente queremos ir a hacer a la Cámara de Diputados, a frenar a Andrés Manuel López Obrador, a frenar a Morena y sus aliados y entonces poder convertir a la Cámara de Diputados en un espacio que represente la pluralidad. Verónica Juárez Piña explicó que lo que se juega es histórico para el país, ante el riesgo de lo que llamó deriva autoritaria, y por eso confió en que los tlaquepaquenses le den la confianza a su candidatura y a la coalición Va por México. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.